¡Muy buenas a todos gente! Aquí NET, bienvenidos a Pokémon TCG vs. Sub, donde hoy me voy a enfrentar contra Danny Creeper, vamos a usar una parcidilla con mazo competitivo, y voy a ir con el mazo de Seismitina, Seismitout y Giratina, un mazo hecho y diseñado para putear y diseñar al rival. Así que gente, vamos a ver que tal va la partida. Muy bien gente, ya estamos en la partida, a ver, voy con cara, sale cruz, he perdido, que raro, difícil que gane yo el lanzamiento de moneda, pero bueno, mi rival Danny lleva la ventaja, lleva el inicio de partida él, muy chula en la funda, es la verdad, y me toca empezar The Shining, madre mía, madre mía gente. De la que vamos a liar aquí, empezando con Shining, vaya tela. Pues nada, a ver, a ver cómo arreglamos este mal comienzo. No vamos ni en ventaja ni en desventaja, o sea, somos neutros totalmente. Correo de entrenadores por aquí, tenemos cero. Vale, cero. Vale, me quedo con cero. Lo bueno es que tengo un Ultra Ball. Me voy a deshacer de cero y de Cipre. Lo podré coger con un Busca Pelea. Me deshago de ellos y voy ya por Hoopa. Voy a por Hoopa, gente. Que Hoopa lo que hace es que yo lo pongo sobre el tablero y puedo robar hasta tres Pokémon X. Que van a ser Giratina, Seismitoad y Giratina también. Y ahora lo bueno es que con Seismitoad si ataco Dani no podrá usar objetos y si ataco con Giratina no podrá usar herramientas, energías especiales ni estadios. Y con la habilidad le cancelo el daño hecho por las Mega Evoluciones. Así que si tiene a Mega Tiranitar si pongo Giratina de activo nada. Vale, vamos a intentar retirar a Saimin. A ver si puedo. Y no puedo. Vale, yo no puedo retirar a Saimin pero tú no vas a usar la energía esa. Le pongo la energía a Saimin pego con Saimin y me voy. Recupero a Saimin lo pongo en la mano y pongo de activo a Seismitoad. Y en cuanto pegue con Seismitoad ya no podrá usar ningún objeto. Y si pego con Giratina pues todo lo demás que he dicho antes. Gente, está muy bien el mazo va cargado como ya veis tenía 0 tenía los reluos del Team Flare vale 0 descarta la yo lo digo la herramienta de los Pokémon en los reluos del Team Flare la energía llevo martillos mejorados para quitar energías especiales llevo martillos normales para quitar energías normales para bloquear el estallo con Giratina o sea eh putrear a rival como he dicho vale energía para Seismitoad voy a bajar a Saimin vamos a robar 4 cartitas Saimin martillo energía vale pues uso el martillo vale sale cruz nada y no sé si pegar o usar a Bedul no sé si pegar o usar a Bedul podría pegar con con Seismitoad quitar 30 que no uso objetos usar Saimin robar pero no no quiero gastar ese hueco voy a usar a Bedul porque así puedo ir consiguiendo energía casco resonante para Dani energía martillo demoledor le quito la energía vale uso el ojo si bueno no no tiene ningún otro ex ahora mismo no de momento no me quedo con la cinta fuerte así que ahora voy a pegar de 50 vale y ahora ya si ya pego y en el siguiente turno puedo empezar a cargar a Giratina vale le quitamos 50 ahora así que bien ahora Dani no puede usar o sea está puteadísimo lo siento Dani pero uff no tiene ninguna energía para Tiranitar el primer ataque de Tiranitar lo tenía que hacer con 4 energía energía que añade energía que le quito así que lo tiene complicado vale energía para Giratina vamos a pegar de nuevo de 50 con 6 mitos nos va vamos a poner este 6 mitos por aquí vale le pegamos de 50 ya le solamente quedan 50 de vida así que muere en mi próximo turno me llevaré un par de premios así que ya no le trae cuenta seguir cargando a ese Tiranitar ya no no le va a dar tiempo usa Ciprés se descarta de 7 cartas de las 2 cartas y roba 7 cartas y a ver que cartas le habrán tocado por cierto muy chulas las fundas Dani si puedes dime donde las has conseguido porque molan molan mucho y vale ya tengo a Giratina cargado 6 mitos va a acabar con Tiranitar ahí está vale Tiranitar fuera gente un problema menos Giratina y Ciprés como premio tengo tengo a Lyson en caso de apuro ya tengo a Lyson en la mano que ya sabéis que Lyson es muy bueno vale y Beltal puede ir cargando a su otro y Beltal o incluso a Grobat no tiene energía para cargar vale estoy por levantar a 6 mitos que no me lo mate no sale Cruz así que nada pues Ciprés no lo voy a usar o si uso Ciprés si por no me ha salido ningún busca pelea así que tengo los 4 en el mazo o en los premios depende vale aquí hay uno así que sin problema vale vale ahora vais a ver cómo funciona Giratina bueno en caso de que su problema antes me salga cara claro que sale Cruz así que nada pues voy a ir cargando al otro Giratina la cinta fuerte está para ti si pudiese quitar a 6 mitos podría sacar a Giratina entonces claro el estadio este lo bloqueo o sea Dani no podría poner ningún estadio en juego y este estadio es el que mejor le viene a Giratina porque dice que los Pokémon que tengan una energía siniestra unida a ellos como Giratina tiene dragón y la de dragón vale por todas los Pokémon no tiene ninguna debilidad la única debilidad de Giratina es Hada así que nos quitaríamos la debilidad de Hada de golpe vale este Iberto me está haciendo pupita pero bueno nosotros desnegándole el acceso a objetos tenemos muchísima ventaja este mazo es muy bueno muy por culero pero como todos los mazos no es invencible es difícil pero no invencible cara roba 7 cartas aún le quedan muchas cartas en el mazo así que queda tranquilo vale energía y nosotros no hemos descartado del martirio de moledor ¿verdad? si ahí hay uno y ahí hay otro vale pues se va a tener que ojito vale tengo aquí no tengo ahora mismo localizado no es una creo que no me acuerdo como se llama el olivier creo que es la carta que puedo barajar la carta que yo quiera del tablero al mazo así que me quitaría 6 mito y sacaría ya de Giratina pero bueno pego con 6 mito un mato y Beltal un problema menos que la verdad es que ha sido un muy problema porque ha cargado a este Giratina a este Giratina perdón y ahora va a poder pegar a Giratina así que voy a ver si con suerte me sale otro casco resonante que creo que solamente hay uno en el descarte si me sale el otro casco resonante se lo pongo sin pensarlo vale le pega a Giratina normal 6 mito va a caer con el ataque de Giratina y en cuanto salga a Giratina le bloqueo el estadio esta vez le ha salido Cruz roba 4 cartas nada más tiene Crobat Golbat tengo que tener cuidado vale 6 mito cae no pasa nada sale Giratina ahí está aunque el estadio también le beneficia a él pero por si acaso hay algún otro estadio que le beneficie más lo bloqueo vale voy voy a levantar a Jupa que no lo quiero para nada en caso de que se haga cara vale Jupa fuera y con la Ultra Ball no puedo buscar nada ¿no? o sea que me interesa vamos a verlo quizás Simon tú y tú fuera que a Cifres lo puedo buscar vale si está Simon por aquí lo voy a utilizar Simon robamos 6 cartitas vale perfecto tenemos un martillo gente vale esta era la carta que decía Olivier vale sale Cruz otro martillo o sea joder anda que vale pues nada le pego a este Tiranitar si Tiranitar que jaleo llevo hoy de nombre gente vale 120 hemos quitado madre mía me ha quitado algo la leche pero porque cuatro veces debería de ser nada más que una ¿no? en el caso es que así tontamente me ha quitado 100 de vida y claro eso complica las cosas no contaba yo con tanto daño espero no lo sé espero que haya sido algún bug del TCG normalmente tiene una sola energía peligrosa así que debería de atacarme o sea yo de recibir nada más que 20 de daño en vez de 80 pero bueno está claro que si me pega con el segundo ataque me tumba 130 sí me tumba si me pega con el segundo ataque lo tengo complicado vale me pega con el primero también no con el segundo me tumba pues lo tengo complicado ¿eh? lo tengo complicado saco al otro Giratina vale puedo atacar bien y voy con o sea voy a buscar a Zimbre y a utilizarlo vamos a ver si consigo el otro casco resonante si no están los premios y hago que este Tiranitar no ataque vale pues no están los premios bueno puede estar todavía vale 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 le pego lo mato y a ver si ahora no o sea a ver ahora cuántos daños pierdo 20 40 vale pues no entiendo nada debería de ser solamente 20 de daño o por lo menos hasta ahora nunca me había pasado esto si alguien sabe por qué que lo pongan en los comentarios pero vamos increíble así que nada toca ver si puedo ganar está muy difícil está complicado la verdad me toca vale tengo que ganar en 4 turnos en 4 turnos sí a la partida vale le pegamos le quitamos 120 aquí ya no perdemos vida porque no tiene energías peligrosas pero es que antes tenía nada más que una así que no entiendo vale a ver es muy difícil que en un turno cargue a ese Tiranitar o sea no se puede así que creo que ya nos llevamos la victoria gente a no ser que ataque con no imposible ojito eh que usa va a usar a la Izone puede ser da igual que usa a la Izone yo tengo el busca pelea y puedo recuperar a Olivier o a Z o el que sea así que me da exactamente igual vale no pasa nada uso el busca pelea saco a Z por ejemplo lo utilizo levanto a 6 mi Toad saco a Giratina y ya con Giratina pego gente y me llevo la victoria me ha dejado rayadísimo lo de la energía misteriosa pero bueno muy buena partida Dani la verdad me ha molado mucho la partida esta también habéis podido ver un poquito a 6 mi Tina es un mazo que traeré el lunes lo más seguro al canal para que lo veáis que es muy bueno así que Dani muchas gracias por venir a jugar conmigo me ha gustado mucho la partida como ya he dicho espero volver a enfrentarme contra ti pronto así que nada gente si os ha gustado la partida podéis darle a like comentar que os ha parecido no olvidéis comentarme si sabéis lo de la energía misteriosa si ha sido un bug de TCG que no me extrañaría porque está lleno de bugs o si es que funciona 4 veces o yo que sé hasta ahora solamente me haya funcionado una vez así que nada gente like si os ha gustado comentad que os ha parecido y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 Gracias.